Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy cargados de muchísimo deporte en nuestra sección. No se la puede perder, pues diversidad hay y mucha. Comenzaremos por los resultados de la fecha 10 de la Liga Águila. Los equipos antioqueños se enfrentaron y sacaron resultados importantes. Continuaremos por la etapa número 16 de la Vuelta a España que a esta hora rueda. Nairo Quintana se encuentra en muchísimo mejor estado tras su gastroenteritis y fiebre. Soñamos por qué no se va a alcanzar a alguno de las tres posiciones del podio en la clasificación final de la Vuelta a España. Como en hora 13 tenemos espacio para todos los deportes. Tendremos información sobre carros de rodillos, badminton. Todo esto y mucho más a la una de la tarde por Telia Antioquia, hora 13 noticias, cubrimiento total.